Yo no compro a la gente con plata, el que me quiera querer me quiere por lo que soy y no por lo que le dé. Yo no compro a la gente con plata, el que me quiera querer me quiere por lo que soy y no por lo que le dé. ¿Qué dice la gente que a vida de él no quiere saber de ellos ahora? Como a la vaina que le cogió ese muchacho, ¿verdad?